Esta pieza no la grabamos así, pero digamos para poder ilustrar la flauta abajo, pues la vamos a acompañar con cuatro, a pesar de que no usamos cuatro en la grabación de la... Esta es una, para los que no la conocen, es una flauta... La hice con un... Cuando hice la remodelación de mi casa, con la parte de abajo del lavamanos. ¡Ay no! Entonces con eso la terminé y bueno, me gustó mucho. Y entonces decidí hacer... ¿Lo estás diciendo en serio? Sí, claro, decidí hacerla con la parte de abajo de un lavamanos y me gustó mucho cuando sonaba, pues así quedó. ¡Qué maravilla! Se llama flauta bajo. Que lo creo. Bueno, vamos a ver, vamos a tocar un poquito para que escuchen la sonoridad de este instrumento, con el que hicimos la pieza Flor de Mayo, que es básicamente dos flautas bajos, grabadas una primero y otra después, por supuesto, las dos que las toqué yo en el estudio junto con Julio. Ok. Trantantatan. Trantantatan. Noticias. Trantantatan. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y la afinación también es libre Fíjate que tú en algunas frases repetías esa que no sé cómo decías, barlovento, no sé qué ¿Por qué expresión? Ah, barlovento, barlovento Eso, y ahí como que desafinaras, ¿no? No desafinas, sino que es un recurso expresivo, claro, es un recurso expresivo que se utiliza en la tonada que no se utiliza realmente en otros géneros de música venezolana ¿Es la música para entonces que más nos representaría a través del tiempo? ¿O la más pura? Pero además, digamos, el dibujo melódico, el dibujo de la melodía es sumamente parecido Yo diría que es lo que más se parece Entonces, de alguna manera, de los tres componentes que caracterizan nuestra música, un poco el componente indígena, el africano y el español, el castellano Exacto, el indígena predomina allí de una manera que me parece a mí no predomina en ningún otro género que nosotros cultivemos de manera popular Ok, que tengan menos influencias de otras partes Sí Y sin embargo, también que nos comunicamos a través de todos los indios del mundo, porque de eso hablaban, de repente, un instrumento que, oye, que con esto se puede tocar una tonada que es africano, que es de... Claro Sí, bueno, de hecho, exacto, la tonada, la tonada de luna llena, por ejemplo, la hice con una flauta hindú Ah, ok No hay un sitio de aquí hindú, que funciona perfectamente porque, porque además, tiene, bueno, como les explicaba antes, tiene todos esos recursos que me permiten acercarme lo más posible a la voz humana, que es la esencia de la tonada Tan es así, que la tonada se puede cantar perfectamente, sin más nada, que la pura voz Claro, a capela, así como se hace, ¿no? Claro, que ahí viene el otro punto que es fundamental en el concepto del disco, que son, que es la tonada de Simón Díaz, digamos, Simón Díaz como la persona que articula ese género, porque realmente, vamos a decir que él no inventó la tonada, no lo sé, probablemente la tonada es anciano, pero él es el que descubre la tonada Y está la pieza de Eduardo, que si bien es una pieza, este, que parte de una elaboración completamente distinta, es también casi que una tonada Es un gran canto, se llama canto llano, y yo creo que básicamente una tonada también es un canto llano Sí, un tipo de canto Un canto del llano, además Claro, bueno, también hacía tonadas atrás también de, con Andón Esteve, ¿no? Con los cantos de, del llano, del, de florentino del llano Exactamente Lo que pasa es que en su género más Con Alberto Arbelo Torreal Claro, pero ahí hay una cosa que es interesante, donde Simón anticipó toda una generación de músicos, porque la tonada encuentra su, su mayor, este, su mayor brillo, precisamente en la sencillez Así es Esto es sencillo, es la voz y un acompañamiento mínimo Y yo creo que eso es lo que la hace brillante y pienso que ese es el legado de Simón Díaz realmente Así es, además, Simón Díaz, es su personalidad Sí, señor Él es tonada, él es ese canto del llano ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí nos vamos acercando Y ahora fíjense el polo Un polo que suena muy parecido Un polo que suena muy parecido Pero ustedes están vestidos igualitos No vayan a creer Ese es el unifeo, el uniforme El unifeo, sí Exactamente Fue una sorpresa Nos encontramos en el estacionamiento Llegando y encontramos el carro Es que están tan compenetrados Pero ese es el lavado con un jabón cualquiera Sí, exactamente Es un poquito más oscuro Bueno, mira Un detergente que quiero hacer Sí Bueno, lo injurió todo Tu participación en el disco es como flautista Flautista Y tu participación es como arreglista Háblanos de eso Bueno, los arreglos Cuidado con lo que dice Los arreglos Por encima que dice la materia bruta Ay, sí Qué bárbaro Qué raro Bueno, el material bruto Básicamente los arreglos Tratan de reflejar un tipo de armonía Que tampoco está asociada normalmente Con la música venezolana Entonces si te das cuenta ¿Con quién la asocia? Bueno, a lo mejor las armonías tienen más que ver con música popular afroamericana y europea Con las raíces Sí, de alguna manera Más con eso que con el tipo de progresiones armónicas y líneas de bajo Que nosotros estamos acostumbrados a la música venezolana No te dejas contaminar Al contrario Precisamente de esas referencias cruzadas Es una especie de remestizaje No, pero de atrás Pero aún mejor Porque hoy en día vivimos en una cultura urbana Multiracial Multinacional Donde hay de todo Y lo bueno es que esta música de alguna manera refleja esas cosas Tú lo ves en la escogencia de instrumentos de percusión En tonada de luna llena Que usamos gamelán Que es el instrumento Ah, ok, gamelán Que es este instrumento Son como unas marimbas de distintos tamaños Esos son como los platicos de sopa Platicos de sopa, tal cual Son unos platicos de sopa así de distintos tamaños Podríamos pensar que son como unas campanas boca arriba Ah, ok Y se les da como martillos de distintos materiales Algunos de madera, otros de bambú Y suenan como Como suenan por ejemplo en tonada de luna llena Que fue donde utilizamos el gamelán Ahora, el gamelán es un instrumento muy grande Muy y muy costoso O sea, son varios Es una familia de instrumentos O sea, son como unas marimbas Bueno, los hay de bronce Hay de bambú Este también Pero el de bronce es el más conocido Y tiene su propia afinación Que también fue uno de los retos De integrar eso Para, con esta música Sí, los sistemas de afinación asiático Son distintos Con los sistemas de afinación orientales Nosotros vamos a tener que hacer otro programa Yendo al sitio Hablando de los sitios Que nos manden a Bali Porque se viene de Bali Me encanta Hablando de los sitios La tendencia que hay ahora Para hacer las grabaciones Que me hablas De la De que es más directo el sonido No tiene los teclados Esto es Todo va buscando Todo lo más cercano A la expresión A lo que te rodea Al ambiente La manera como se tiende A grabar hoy en día Que me hablaste Bueno, que hay una También hay un elemento de eso No es producir una grabación aséptica Donde tiene solamente el sonido Totalmente libre de su entorno Sino al contrario Tratar de reflejar en la grabación El entorno Pues los ruidos La parte Lo que normalmente se llaman Las características gestuales De la música Por ejemplo Luis Julio Respira muy fuerte Y al respirar Es expresión Más expresión Que acompaña Lo que está diciendo Porque también Te escuché alguna vez Que decías Que cuando Para tú expresar Lo que tocas Antes lo tienes Lo debes cantar O sea que yo pienso Tú serás un gran cantante No, no, no Yo canto Terrible cantar Yo soy muy buen cantante Pero se me escucha muy mal No, pero ¿cómo es eso? Que tú cantas primero No, yo creo que el ideal Y eso lo aprendí De la tradición hindú De pedagogía musical Si es que se puede llamar Pedagogía Este Ellos Todo lo que tocan Lo cantan Bueno, indudablemente Que para mí Sería muy complicado Cantar un concierto De cachaturian Además ellos distinguen De cuartos de tono Sí Claro Hay esa Ese detalle Pedagógica De los hindúes Bueno, en la India En la India Todo lo que se toca Se canta Y les había dicho Que también Que por supuesto Que sería por ejemplo Muy difícil para mí Cantar un concierto De cachaturian Son demasiadas notas Y es demasiado rápido Pero de alguna manera Uno tiene que interiorizar Cualquiera Cualquiera de las piezas Que está tocando Hasta el punto En que si no lo puedes cantar Realmente Vocalmente hablando Entonces lo haces Pero por menos mentalmente Pero nos gustaría ver Cómo tú estudiabas Esa parte O sea que Cómo cantabas allá Queríamos saber Cómo eran esas clases Cómo eran las clases Mira, me sentaba en el piso Con el perdón Sin zapatos Sin zapatos Con las piernas cruzadas Imitaba a mi profesor Lo que hacía era básicamente Imitar a mi profesor Todo el tiempo Ellos tocan Y uno va tocando atrás Todo el tiempo Haciendo como un eco Constantemente como un eco Pero bueno Como yo realmente No voy a cantar Yo canto muy bien Pero si me oye muy mal Ah, ok Ese es el problema Sí Entonces voy a tocar Ese pequeño detalle Lo vamos a ir Susanando Voy a tocar un poquito De Bueno, como yo quisiera Cantar sabana Como no la voy a cantar Entonces la voy a tocar Un poquito en la flama Pero cómo la tocas Mejor no cantas Tócala Tócala Música Música Definitivamente yo creo que este ha sido un programa antiestrés. Y tú acá los arreglos, los arreglos, tú tienes que explicarnos cómo es esa participación de los arreglos. Bueno, creo que lo estábamos hablando antes de eso. Realmente es todo hecho en estudio. Los músicos en total somos él y yo, a pesar de que hay tantos instrumentos allí. Y valen por un millón como la canción de Isla. Exacto. Lo que hicimos fue montar pistas sobre pistas y hacer ediciones para poder multiplicarnos un poco allí, ¿no? Tanto en percusión como en los instrumentos armónicos, el contrabajo y todo eso. Música Música Venezolana de Televisión, el canal para toda la familia les ha presentado María Teresa y sus amigos. Música 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 Música